Tan nuevo como el primer día lucirá el Hotel JW Marriott Quito en el mes de junio, cuando finalice ya la renovación de sus 257 habitaciones, los pasillos de circulación y también el piso ejecutivo. Maite Ulloa, directora de ventas y mercadeo, se encuentra en nuestro estudio de Quito para darnos un adelanto de lo que podremos disfrutar cuando visitemos el hotel. Bienvenida Maite en Boa, ¿cómo está? Muy bien, gracias María Antonieta, ¿qué tal? Encantada de tenerla por acá. El JW Marriott Quito se suma a los esfuerzos para reactivar el turismo hacia el país por medio del lanzamiento de sus nuevos servicios. ¿Cuáles son los cambios que se han realizado? Bueno, sí, muchísimas gracias, estamos felices porque vamos a tener el hotel remodelado a partir del mes de junio. Todas nuestras 257 habitaciones han sido ya remodeladas, se han cambiado la decoración de una manera mucho más minimalista de acuerdo con las tendencias actuales del país, también los pasillos y nuestro maravilloso piso ejecutivo que está para acoger a ejecutivos de altísimo nivel que requieran de reuniones específicas o mucho más privadas y demás. Así que estamos muy felices con esta remodelación de habitaciones que estamos seguros que tanto los ejecutivos como quienes vengan por turismo al Ecuador y a Quito van a estar felices y mucho más cómodos en nuestras habitaciones. Además, cuentan ahora con otro tipo de iluminación. Así es, tenemos, bueno, como las tendencias cambian, estamos cambiando también nuestra iluminación hacia LED. Son luces LED que permiten, además de una mejor iluminación, ahorro, tenemos en las habitaciones luces directas con las que puedes leer perfectamente desde la cama o también desde el escritorio o demás. Así que seguro es que va a ser mucho más cómodo para nuestros huéspedes y más confortable también. Maite, ¿cuál es el concepto que se aplicó en esta remodelación? Bueno, JW tiene la idea de que lo menos es más, entonces es un concepto más minimalista sin dejar de lado la elegancia y el glamour que tiene que tener la marca JW Marriott. Como saben, JW es la marca, una de las marcas de lujo del portafolio de 19 marcas que tiene Marriott a nivel global y además está junto a la categoría de lujo, junto a Ritz Carlton y Bulgari. ¿Cuál fue el monto de inversión? Bueno, fue un monto considerable de alrededor de 5 millones de dólares. ¿Y la proyección que ustedes tienen para este año con el hotel? Bueno, a pesar de la situación que estamos viviendo y que hemos vivido, nosotros esperamos poder cumplir con las expectativas de presupuestos que hemos hecho en este año 2016. Va a ser un año un poco complicado, como digo, por lo que ya ha venido sucediendo y que nos ha afectado a todos, pero el Hotel JW Marriott Quito está abriendo sus puertas con una serie de cambios, con esta remodelación que va a estar increíble, pero además con una serie de promociones que vamos a tener para el mercado nacional y bueno, también para el internacional. Así que anímense también a visitar nuestra página web, donde van a encontrar todas las promociones que tenemos, ya sea para el fin de semana o durante la semana, para ejecutivos o para la gente de otras ciudades del país, como Guayaquil, Cuenca, Manta e incluso para los mismos quiteños. Tenemos precios preferenciales y paquetes súper especiales que pueden disfrutar con la familia o con amigos del fin de semana. Muchísimas gracias, Amaite, por acompañarnos y por brindarnos pues esta buena noticia. Entonces, desde junio, ya desde la próxima semana, pues la apertura de estas nuevas habitaciones, el JW Marriott, totalmente renovado. Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a ti, María Antonio. Gracias.